Nuestra ceremonia dominical, un oficial de valor en el centro del templo Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Quiero comentarles cómo fue una experiencia bonita ir a viajar a la Copa Suramericana Fútbol, ver el Medellín, eso fue la motivación que teníamos Si el Rojo iba a otro lado, nosotros también íbamos Nos va a acompañar La motivación de que el Rojo era que jugaba una Copa Internacional después de seis años Fue una experiencia muy chévere porque se empezó a conocer nuevas culturas Empezó a ver lo que es la vida dura porque usted cuando se va a ir a otro país Donde no conoce a nadie, tiene la mentalidad de que va a llegar, es a sufrir Pero si usted se mete en la película de que todo va a estar bien De que usted si obra bien, le pueden salir mejor las cosas Usted le va a ir bien en el viaje Fuimos primero a Quito De Quito estuvimos como un día, nos fuimos para Guayaquil En Guayaquil estuvimos, ¿cuántos días? Cuatro Cuatro o cinco Nosotros teníamos planeado Ecuador solamente Pero después de que vimos que si fuéramos capaces Porque es que nosotros llegamos, solamente teníamos los pasajes hasta la frontera, hasta Rumichaca Y ahí de Rumichaca nos pusimos a hacer malabares En Quito vimos que si podíamos llegar a Quito Porque no podíamos seguir avanzando en ciudad sin hacer daño Llevábamos manillas, tejiendo también, hacíamos el recurso Vendíamos manillas, malabares, dulces, cigarrillos Cualquier fondo, la dificultad era acercar bien al país Porque uno puede viajar sin tener que robar Sin tener que hacerle daño al otro Teníamos que pasar de Ecuador a Perú Y de ahí de Piura Fuimos hasta Chiclayo Haciendo malabares, juntábamos las moneditas con las peloticas Pidiendo la colaboración a las personas Y pues gracias a Dios se nos dio y estuvimos haciendo la escala De Piura a Chiclayo, Chiclayo a Chimbote, Chimbote, Lima, Lima, Arequipa Hasta que cruzamos el Perú Ya llegamos a Bolivia El desacuadero Mucho frío porque nos tocó nevante Estamos a menos cinco grados Yo te sigo a todas partes Cada vez me quiero más Yo, mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos de corazón El desacuadero Hubieron unas personas que nos ayudaron, nos brindaron la mano Nos llevaron a la casa Una señora Una familia Una familia Que ya había tenido una persona en la casa Era de Perú Una muchacha Entonces nosotros llegamos con los malabares Y nos preguntó que qué estábamos haciendo Entonces le contamos que estábamos recorriendo Y siguiendo al equipo Y entonces ya nos dijo que nos podía brindar una noche en la casa Un techo Y entonces ya le contamos a las señoras Compartiendo cultura Porque ya la cultura es muy diferente en Bolivia No te voy a abandonar Rojo de mi alma te vengo a alentar Yo solo espero que tú Lo dejes todo siempre al lugar Ya al desacuadero Nos fuimos para La Paz De La Paz haciendo malabares en Bolivia nos fue muy bien Nos quedamos una hora haciendo malabares Y recogimos el pasaje hasta Cochabamba En Cochabamba nos quedamos un día Y ahí nos fuimos para Santa Cruz Y de Santa Cruz Fuimos a un pueblo que se llama Villamonte Villamonte Y en Villamonte Ya es el último pueblo de Bolivia Y ahí nos tocó estar a 42 grados Ya no era frío sino calor No Fue un tiquetico Fue un tiquet del metro, vean Y Tiquetico del metro Santa Cruz versus Medellín Fue un viaje largo para poder tener esa boletica Pero valió la pena porque clasificamos Rojo de mi alma me vengo a alentar Yo solo espero que tú Lo dejes todo siempre al lugar Ustedes a ella nos tocó hacer malabares dos días de seguido Dos días, nos hicimos mil bolivianos Nos hicimos mil bolivianos que son 170 dólares Para poder pagar el El bus que nos llevaba hasta Asunción Hasta el objetivo que era Paraguay Hasta el objetivo que era Paraguay ya Después de que jugamos contra Con Luque Contra Luque Me voy a abandonar No voy a dejar más de igualdad Yo solo espero que tú Lo dejes todo siempre al lugar Uno llegar a otra tribuna y uno saber que Fuera de que nosotros vamos, nosotros vamos representando también a los muchachos Y que más satisfacción que uno poder seguir al equipo Uno estar en Paraguay simplemente por ir a dar el amor de la vida de uno Llegar y cumplir la misión Porque eso lo vale todo Vamos Brasil Y atrás volvamos a Brasil Y ya el partido Luqueño pues vimos que éramos capaces Y los muchachos de la barra nos dieron ánimo Que podíamos seguir Que ya habíamos llegado, que podíamos seguir y ya no fuimos para Brasil Y ya en la frontera eso fue una experiencia Porque llegábamos y estaban hablando portugués El idioma es complicado No, no lo entendíamos Pero nosotros fuimos inteligentes Esta notica nos la ayudó a hacer un paraguayo Porque nosotros no antes llamábamos al principio portugués Entonces estábamos con el papelito Y llegó y le dijimos a un señor que si nos colaborara Le mostramos el papelito Y resulta que el señor manejaba un camión Y él iba para Brasil y entonces nos pudo colaborar Mi amigo Flavio y yo Envíe en directo Vamos hacia la ciudad de Indianópolis Entonces nos pudo colaborar ya abandonos Hasta... Hasta... Hasta Brasilia Saludelos colombianos, Flavio Saludelos, saludelos Entonces nos preguntó que por qué Entonces nosotros le dijimos que estábamos Yendo a... A jugar un partido de fútbol Entonces él nos dijo que... Que nos podía dejar de estar en la casa De él Entonces nos fuimos Nos presentó la hija, la mujer Nos colaboró y simplemente por una notica Que una... Que no sabía nada de nosotros Llegale con la notica Y él es buena, muy buena persona Por qué hacer eso Nos colaboró y simplemente por ese papelito Para poderlo leer No me voy a abandonar No me voy a abandonar No me voy a perder la igualdad Yo solo espero que tú Tú dejes solo siempre al lugar No me voy a perder la igualdad Cuando cogimos un bolso y nos fuimos a... A Pozzo Iguazú De Pozzo Iguazú Nos fuimos a Sao Pablo A Sao Pablo A Sao Pablo De Sao Pablo a Recife De Sao Pablo a Recife De Sao Pablo a Recife Ya esa era la misión llegar a Recife Esa era la misión Y ya, ya volvió a transificar el Medellín Y ya la misión Síria volverON ¿Quién quiere salir campeón ¡Que nos llevan a destruir! ¡Como nos llevo yo! Eso es lo mejor que hay, uno llegar a otro país y tener la satisfacción de que cuando el Medellín juegue, uno estar alentándolo, no estar ahí con él. No es lo mismo ustedes desde televisión que ustedes estar allá, Paraguay, en Brasil, y tenerlo ahí al frente suyo. Por allá sorprendió fue mucho las culturas, porque usted llega a otro lado y adaptarse a lo que esas personas están acostumbrados, es duro. En Paraguay, en Paraguay la cultura es muy similar a Colombia. Pero ellos comen allá mucha carne, mucha, todo el día comen carne y toman vino. Y el tereré. Y el tereré es una cosa muy sorprendente, que todo el mundo, obreros, ejecutivos, todo el mundo, usted monta un bus y todo el mundo es con un frasquito de hierbamate tomando tereré. Para nosotros es mejor Colombia porque es que es nuestra tierrita y a lo que nosotros estamos acostumbrados, de verdad. Y no, Colombia lo tiene todo, tiene sus buenos climas, no tiene las cuatro estaciones, pero sí tiene sus buenos climas, usted no se muere de calor o de frío, tiene las comidas a las tres al día. No, mientras que por allá en Paraguay solo comen dos veces, imagínese, una consumbra a las tres. Llevo puesta la camisa que llena mi vida de significado El escudo de mi equipo, este amor inmenso en mi piel tatuado Tengo dentro de mi mente aquellos amigos que hemos perdido No olvidemos que allá arriba siempre están contigo Por una simple boletica pero que vale más que todo Por el simple amor al equipo Por el simple hecho de poder entrar a ver al rojo en otra cancha Pero allá estuvo la barra, la resistencia se hubo presente La cultura de nosotros es una de las mejores que puede tener Sudamérica, se lo aseguro Carisma de la gente, carisma de los colombianos, hichas del Medellín, siempre contentos, nos caracteriza eso Todo lo que tiene que pasar, una persona que se va guerreando hacia Paraguay que están lejos En el momento de esos 90 minutos, nada, todo lo vale, todo, todo lo vale Después de que la pelota rueda todos se olvidan Es el rojo, es el que vuelve Todos se olvidan, empiezas a ahogar el Medellín, la felicidad 90 minutos de alegría Sos mi razón más fuerte La locura sin fin Ser del rojo hasta la muerte Ya ganamos, perdimos Igual nos divertimos